Pero he pillado estas cajillas para abrir ahora. Esto es lo que estamos sorteando, ¿eh? Tenemos 100... Alguna cosa. 100... 100 cajas revol... ¿Me dará algo? No. ¿Qué buscamos? Yo que... Es mi 4 cuchillo, va a salir. Yo busco que me dé un cuchillo de unos 2 millones. ¿Qué? Con eso voy bien. Si me da un cuchillo de 2 millones... Joder. No me voy a quejar. Pero también tenemos... Pues me da esto factor inigo o algo así. Esto también me lo puede dar bien. Y aquí lo mismo que lo mismo. Here. Here. Y también tenemos los M9s. Sí. La putada de que haya tantos cuchillos es que la probabilidad de que te dé los tochos es baza. Pero también es verdad que son... Bayonetus. Lo único malo que hay. De verdad, malo, malo, malo. De cojones malos esta putísima mierda de los Goodknife. Mientras no me dé Goodknife. Ni Flipknife. Aunque... Mientras no me dé Goodknife. Flipknife tampoco quiero. Pero... 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 Goodknife sí que sería horrible si me da el dorado, ¿eh? Os lo digo. Horrible. El amarillo, por Dios. Hace tanto que no me lo tira. Cuando hace tanto ya que no te tira un amarillo es cuando tienes unas putísimas ganas de que te tire el amarillo. Qué poco de gusto, ¿eh? La texco, texco. Fácilmente llevo 500 cajas sin que me dé el dorado, ¿eh? Fácilmente. ¿El récord que lo tienes en la Prisma? Eh, sí. Eh... Fueron... 3.000... No sé cuántas. ¿3.000? Sí, sí, sí. 9.000 pavos me gasté. Pero madre del señor, qué santísima basura, ¿eh? Les voy por la espalda. Tres monstres, ¿eh? Corre, Rubik. Ya está entrando, ¿eh? Voy. Otro. Otra dos. Oh, bueno. Tres muertos aquí. El último estaba short. Vale, tengo bomba. Hay dos, hay dos, cabrón. ¿Con la puerta con esto estoy harta? No sé. Puti, Rubik, más chulo que un 8. Buena, Rubik. Madre mía, la culeto. ¿Hola? ¡Ojo! Puti, 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 puti. ¡Ojo! ¡Ooooh! Me ha pillado con el jamón, Jorge, en la boca. ¡Vamoooh! ¡Oh, qué guapo! ¡Guapo! ¡Está guapo, guapo! ¡Factory! ¡Factory! ¡Vamooos! ¿Cuánto vale? ¡Casi un cuchillo! Con el jamón, tío. ¡Vámonos! Ladrillo y pico, me ha pillado con el jamón, Jorge, en la puta boca. ¡Vamooos! Bueno, menos 70 el de barriles. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ah, se la ha llevado! 10 en 1. Súper, también. Seguirá, pero 21 de besazo, bro. ¡Oh, coñeto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, gol! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Oh, tío, qué locura! ¡Qué suerte del titán! Eso también son billetes, eh. A ver. Esos son muchos billetes. Creo que es factor inicio. ¡Oh, casi nuevo! ¡Ojo, mil y pico! ¡Casi nuevo! ¡Nice! ¡No! ¡Ole, mi titán! ¡Cómo repartes este! ¡Vamos, ricolino! ¡Villete pa' cacha! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Venga, un doradito va a terminar, que me quedan aquí ya cinco cajas. ¿What is this? Estaría bastante bien, la verdad. Pero bueno, no me voy a quejar del cuchillo. Tengo que inspeccionar un poquito más el cuchillo este. Ver bien exactamente lo que es. Pero no tiene mala pinta. Cuando pone número uno, ves que tiene cositas. Factor inicio ahí. Pero tiene como cuatro cuentas paneadas. Que sigue así, es... ¡No me lo creo! ¡Otro! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué más suerte tiene! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Grande, Rubi! Muchas gracias por tu comentario de mierda, como siempre. Muchísimas gracias. ¡Ahí está! ¡Dos cuchillos en cien! ¡Dos cuchillos en cien cajas! ¡Toma Garambit! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya! Está por el cheater, bro. 400 napos de knife, Dios mío. Con este solo me pago el opening. ¡Dos knife! Bueno, tres cuchillos. Si contamos el de Ricoy. Ricoy, ¿tú cuántas cajas has abierto? ¿Qué coño está, no? ¡Uf! Brother, dos en cien cajas. ¡My goodness! Oye, la verdad que, yo qué sé, me voy contento, ¿no? Es decir, joder, hemos tenido... ¡Ja, ja, ja! ¡No!